¿Quién puede ayudarme a escapar de este demente? ¿Alguien que esté escuchando a que sea diferente? ¿Quién? Quiero un ángel, necesito un ángel que me devuelva la vida Quiero un ángel, quiero un ángel Tan difícil es mirar atrás Cuando todo se ha perdido Ya sangriéndome con las caricias De tus manos llenas de amargura Descerrada y deprimida Tanto daño él me hacía Si miras muy adentro Alcanzarás a ver la herida, sí Quiero un ángel, necesito un ángel Que me devuelva la vida Que hoy divulgué en mi cielo Alcoíris donde no existía Quiero un ángel, quiero un ángel Llama de la luz del día Que me acuerda y me liberé Desde la loca pesadilla Cuánto tuve que aguantar Por poco ni lo cuento Un demonio al acecho Con mil habilidades Vivía en el infierno Vivía en el infierno Me secuestraba el sueño Él hacía lo imposible Por matar lo que yo siento Quiero un ángel, necesito un ángel Que me devuelva la vida Que divulgué en mi cielo Alcoíris donde no existía Quiero un ángel, quiero un ángel Que me dé la luz del día Que me acuerda y me liberé Desde la loca pesadilla Quiero un ángel, necesito un ángel Que me devuelva la vida Que divulgué en mi cielo Alcoíris donde no existía Quiero un ángel, quiero un ángel Que me dé la luz del día Que me acuerda y me liberé Desde la loca pesadilla Quiero un ángel, necesito un ángel Que me devuelva la vida